Yo me casé por la iglesia, me casé como Dios manda, pero ella, ella me dio la espalda y me encontré con la otra, otra que en verdad me ama, aunque su pureza no es certificada. Ella vestida de blanco, pureza, se rectificaba, yo fui detrás, traje y corbata, fiesta hasta la madrugada, muy poco, duro mi dicha, muy poquito, casi nada. Ella luego montó el filo, al puñal, me dio la espalda, y me encontré a otra mujer, que no se parece nada, aquella que yo llevé, al altar certificada. Por la mirada encontré, y se en vez de una mano, pero tiene un corazón, que no me cabe en las manos. Y nada me importa que la gente diga, que estando con ella se acaba mi vida, en ella he encontrado lo que yo buscaba, la dicha y la paz, que hace tiempo anhelaba, que nadie la toque, que nadie la mire, porque de hombre a hombre conmigo se mide, la quiero y me basta, no me digan nada, aunque su pureza no es certificada. Y nada me importa que la gente diga, que estando con ella se acaba mi vida, en ella he encontrado lo que yo buscaba, la dicha y la paz, que hace tiempo anhelaba, que nadie la toque, que nadie la mire, porque de hombre a hombre conmigo se mide, la quiero y me basta, no me digan nada, aunque su pureza no es certificada.